¿Será que te has acostumbrado a vivir siendo una madre ausente de eventos sociales y actividades familiares de tus hijos a causa de los dolores crónicos? Tengo tres preguntas para ti. ¿Es normal estar atrapada en la oscuridad por migrañas? No lo es. Y estamos aquí para cambiar esa realidad. ¿Es normal limitar tu movilidad por dolor? No lo es. Juntas podemos encontrar una vida más allá de esas limitaciones. Y te pregunto, mi última pregunta, ¿es normal depender del sueño para aliviar el dolor? Tampoco lo es. Descubre que hay opciones para una vida más plena. Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, soy Sharon Amoyal y estoy aquí para recordarte que no es normal vivir así. Hay opciones, hay soluciones. Juntas podemos construir una vida más allá del dolor crónico. Recupera tu vida y decide hoy vivo sin dolor. Bendiciones infinitas hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.